En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer los almácigos para aprovechar todo el agua con nutrientes del sistema de hidroponía que tengamos armado en casa. Suelo usar las bandejas estas, las más pequeñitas, para hacer los plantines de hidroponía porque si bien van a tener poquita cantidad de sustrato, como esto va a quedar constantemente bajo el agua con nutrientes va a estar siempre hidratado y esto va a ayudar para que los plantines puedan crecer mucho mejor. Podemos usar este otro tipo de bandejas que son un poquito más grandes, pero te voy a recomendar que uses las más pequeñitas. En este caso entrarían 20 plantines, lo dejo en bandejas separadas para después poder sacarlo y moverlo cuando llevo los plantines al sistema de hidroponía. Voy a usar una bandeja de plástico, la que tengas en casa, lo importante es que no pierda por ningún lugar agua y esta bandeja tiene que entrar bien en la parte superior del reservorio de agua donde está la bomba. En este caso le voy a poner un par de maderas como para poder apoyar la bandeja y después lo que tenemos que buscar, si vamos a usar este tipo de bandejas, vamos a tratar que el agua llegue aproximadamente casi hasta la mitad. Por ejemplo, si ponemos las bandejas acá, vamos a tener que tratar que el nivel del agua salga por acá y enseguida caiga porque si le ponemos más cantidad de agua nos va a quedar todo sumergido y más que nada en la primera etapa, cuando vamos a hacer la siembra, si por acá pasa el agua va a arrastrar todo el sustrato con las semillas. Vamos a volver a usar la misma mecha copa, tiene una medida aproximadamente para pasar un caño de tres cuartos y lo que te voy a recomendar es que antes le hagas una perforación con algo caliente porque estas bandejas, si ponemos la mecha muy rápido, es muy probable que se terminen quebrando. Un taco de madera por abajo y voy a hacer la perforación lo más cerca del fondo y acá muy despacio. Acá lo dejé bien hasta abajo porque le voy a poner una de estas uniones que se usan para los tanques y esto me va a dar una cierta altura, pero si no vas a usar esto, lo que te voy a recomendar es que le dejes más o menos un centímetro para que de la perforación pueda caer el agua y no nos quede poca cantidad adentro de toda la bandeja. Por adentro, por acá saldría el agua de retorno y así nos van a quedar de los dos lados. Ahora cuando lo vayamos a instalar te voy a mostrar cómo terminar de hacerlo porque por uno de estos lados va a tener que entrar una línea que la vamos a sacar de la bomba de agua que recircula todo el agua con nutrientes para que venga a la bandeja, haga mover el agua en forma laminar, alimenta a todos los plantines que vamos a sembrar en estas bandejas y después se va a ir por esta otra perforación y esta agua va a volver al retorno para circular de nuevo en todo el sistema de hidroponía que tenemos armado. Y ahora vamos a ver los sustratos que podemos usar. En este caso es una mezcla comercial, tiene alto porcentaje de fibra de coco, también le ponen perlita y si no, tenemos la fibra de coco para que la pueda conseguir. Esto funciona muy bien para toda esta primera etapa de generar los almácigos para hidroponía. Pero lo que te voy a recomendar acá es que te compres una bolsa pequeña del mejor sustrato que encuentres que tenga alto porcentaje de fibra de coco porque vamos a usar muy poquitas cantidades y una vez que hagamos el trasplante lo que nos quede del sustrato lo vamos a poder volver a reusar así que con una bolsa pequeña te va a alcanzar para muchísimos almácigos. Y para hacer los almácigos le vamos a poner el sustrato sin apretarlo. Todo lo que caiga en la mesa después lo vamos a volver a juntar para guardarlo pero la idea es que nos quede así bien suelto. Te voy a mostrar, si yo esto lo aprieto mira hasta donde llega. Esto de apretar no lo vamos a hacer porque nos va a quedar muy compacto y esto va a dificultar que las raíces puedan crecer bien y más que nada como le vamos a recircular toda agua con nutrientes del sistema de hidroponía que tenemos armado, si lo compactamos mucho también le va a costar al agua poder llegar bien hasta arriba de todo. Esta fibra de coco la guardamos y en este caso tengo lechugas, vamos a tratar que vaya como mucho unas dos o tres semillas si se pasa alguna más después la vamos a separar, las vamos a regar como para que entren en contacto con el sustrato ya se empieza a humedecer todo y apenas las vamos a tapar. muy poquita cantidad para que ni bien empiecen a germinar la hoja puede encontrar el sol y así va a acelerar todo el crecimiento. Otro riego más y así tenemos todo el almacenado listo para ponerlo adentro de nuestra bandeja donde va a estar circulando el agua. Ahora la vamos a llevar para terminar de instalarla, así vemos cómo hacer para generar toda la circulación de agua de un lugar hacia el otro. Y por acá está todo el sistema de hidroponía que armamos en un vídeo anterior, abajo en la descripción te voy a dejar el enlace. Vamos a aprovechar toda esta parte de abajo, donde tenemos el reservorio del agua, para poder instalar todo el almacenado por acá arriba. En este caso a la salida de la bomba de agua por donde lleva con esta manguera a todos los tubos que están por acá arriba para que circule y después vuelva por esta otra manguera, le agregué una T y le puse una llave de paso para cerrarla así no perdemos presión para todo el agua que va para los tubos y lo que vamos a buscar es que tire una pequeña cantidad de agua que es la que va a alimentar a todos los plantines de este almacenado que vamos a armar acá arriba. Acá la idea es poner la bandeja que armamos para que entre el agua por este sector, viaje hasta esta otra perforación y después venga para abajo. Si llegas a tener alguna bandeja que tenga el ancho del recipiente este que usamos como tanque de agua, vendría perfecto porque lo apoyas arriba pero en este caso le voy a poner unas maderas para que apoye por acá. Por este lado acá le voy a poner una T porque no tengo un codo de más para que el agua caiga después y del otro lado le vamos a dar unas vueltas de teflón porque acá es donde vamos a conectar la manguera para que entre el agua. Un codo y por abajo una espiga para después enganchar bien la manguera. Como a veces se dificulta lo vamos a poner en agua caliente para que se ablande. A esto lo vamos a poner acá en la punta. Y una vez que conectamos la manguera con la bandeja donde vamos a poner los almacenados lo vamos a conectar para que empiece a entrar el agua. Con esta cantidad va a ser más que suficiente porque necesitamos un flujo muy suave para que vaya alimentando a todos los almacenados que vamos a poner acá adentro. De esta forma la gran ventaja es que como el agua va a venir desde el tanque donde tenemos los nutrientes, todas las plantas que pongamos en la bandeja se van a estar alimentando con toda esta solución nutritiva. Y cuando el agua llegue hasta la perforación que hicimos va a caer por este otro lado y vuelve al retorno para recircular en todo este sistema de hidroponía que armamos. Y otra opción que podemos hacerle acá al final es conectarle algún tubo que tengamos para que el agua caiga directamente abajo. Fijate el nivel de la bandeja con el agua, si lo ponemos queda justo casi hasta el nivel del agua y así las semillas una vez empiecen a germinar ya se van a empezar a adaptar a todo este sistema de hidroponía. Entonces los almacigos lo que vamos a hacer es dejarlos ahí adentro para que empiecen a germinar. Y los vamos a tener adentro de todo este sistema hasta que las plantas tengan unas dos o tres hojas. No te preocupes por el pequeño tamaño donde están porque como circula agua con mucho nutriente estas plantas se van a estar alimentando con toda la solución nutritiva que vamos a ver dentro de unos días para ver cómo prepararla. Y así vamos a tener los plantines para poder trasplantarlos directamente después a nuestro sistema de hidroponía. Te mando un saludo grande, chau.